¡Yemen Gaudí! ¡Sarmen Arena Té! ¡Yemen Gaudí! ¡Sarmen Arena Té! ¡Yemen Gaudí! ¡Sarmen Arena Té! 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 ¡Sarmen Cant Burger! ¡Sarmen Arena Té! ¡Sarmen Arena Té! y de todo el trabajo de vida de las familias y soldados, la fecha de forma. A veces, podemos viajar con contacto pero una de forma diferente de postura. Y después de haberlo visto, la empresa se ha ido, se ha ido y se ha ido. Y luego, en la parte de la empresa se ha ido, se ha ido y se ha ido. La empresa se ha ido y se ha ido. La parte de la parte de la parte de la parte, pero la parte de la parte de la parte es el primer lugar. Orain dikan oso urrun daude gure eskaerekin alderatuta hori da. Orain greban ate ganean gara piña bat bezala. Ate gara desiente eta indartxu gau de. Luz egiten da, gogorra da, baina bata bestiarekin haigera hori piña hori forzatzen. Gure eskan arraba, baina bare dira, baina baina ba, baina 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 hei hori errakin baina dekarakira duzatzen. Dia da, baina baina balikarata egin ditugun. Vargin dira, har applied, bat gaya ihatgen. Baina baina baina, baina 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 bakar batei keli piah balikarabala. Gracias.